De nueva cuenta, el programa hoy de Televisa está dando de qué hablar, y es que a decir del periodista Alex Caffey. Este lunes 3 de mayo la emisión no estará en vivo y en realidad transmitirán un programa que fue grabado hace unos días. El conocido villano de los espectáculos informó a través de la columna El Heraldo de México que la productora del matutino Andrea Rodríguez Doria tuvo que ceder el foro de su programa para que se grabe el especial del Día de las Madres que prepara Televisa. Hoy el programa hoy no está en vivo, sí, este día el matutino de las estrellas que usted verá en la televisión ya está grabado. El motivo es que hoy en el foro 16 donde se realiza hoy va a grabarse el especial Madres Divinas. Caffey aseguró que la transmisión de hoy fue grabada desde hace unos días, y por ello se puede ver que las titulares de la emisión, Andrea Legarreta y Calilia Montijo, se encuentran de vacaciones, una en Estados Unidos y la otra en Guerrero. Ya contamos con nuestro sitio web, visite elalborotodelosfamosos.com Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.